¿Qué es la Proyección Sociocomunitaria? Básicamente desde el mes de enero y febrero contamos con actividades con proyección sociocomunitaria que las estamos llevando a cabo en este lugar, en el CAMU, en el Centro de Atención Municipal de Viedma y si bien el Globito Azul atiende una población de 1 a 3 años de edad, en esta oportunidad lo que quisimos fue abrir las puertas de lo que es nuestra institución a la comunidad así que las actividades están pensadas para niños desde 1 año hasta 10, 11 más o menos y se dividieron por franja etaria, por diferentes grupos para proponer distintas actividades. Durante el mes de enero se hizo actividades lúdicas, recreativas, algo de pintura, desde digamos el arte y durante el mes de febrero se planteó un taller de murga. La idea fue propuesta por las operadoras del centro y tuvimos buena aceptación por parte de la gente y básicamente los que vienen son del barrio La Valle y sus alrededores. Hoy lo que van a hacer es practicar un poco lo que es el baile, los movimientos, se trabajó haciendo en un primer momento la indumentaria con los chicos, antifases, elementos musicales con materiales reciclables y bueno, obviamente todo lo que es el baile y lo que implica la murga. Le comentamos a los nenes qué significaba o mejor dicho la historia de la murga para que ellos también entendieran de dónde surgía todo esto. Así que bueno, muy muy contentos porque a pesar de estar en verano tuvimos buen recibimiento por parte de la gente. ¡Gracias!